Se trata de un recinto cerrado junto al campo de fútbol de la barriada, que hasta ahora está infrautilizado, mientras que por parte de los vecinos se demandaba esta instalación. La obra se integra en el proyecto de consolidación de los conjuntos deportivos de campamento y olivillos y se encuentra en su última fase. Esta obra se ejecuta con cargo al Plan Proteja de la Junta de Andalucía y ha sido visitada junto a técnicos municipales y responsables de la empresa que ejecuta los trabajos. En esta zona de los olivillos nos encontramos aquí la zona deportiva, donde tenemos el campo de fútbol y un recinto polideportivo que teníamos aquí, a raíz de que en los últimos años hay una afición bastante amplia de lo que es el patinaje. Entonces aquí hemos utilizado también un proyecto de la aportación del Plan Proteja, hemos hecho aquí un pequeño proyecto que es elevar lo que es esta zona y convertirla en una pista de patinaje. Ha habido que hacer el suelo completamente nuevo, hacer un relleno que esté bastante bien para lo que es el patinaje, es un cemento pulimentado, como se llama creo esto, en temas técnicos, que hace que aquí van a haber cientos de niños podiendo patinar, que como decía anteriormente, parece ser que hay una afición últimamente muy amplia en este aspecto. Lleva consigo lo que decía antes, de que vamos también a hacer una actuación en el campo de fútbol, que vamos a reparar parte de lo que es el césped artificial que estaba ya en malas condiciones. En cuanto a esto le demos ahora un pintadito y esto esté limpio, pues creo que los niños van a estar aquí muy a gusto en esta zona, además en una zona cerrada, que también por la noche se puede cerrar para que esto no entre el vandalismo que ocurre en estos casos. Y yo me alegro mucho que los niños que tienen la afición del patinaje hayan encontrado aquí también una posibilidad de utilizarlo prácticamente todos los días.